Bueno, estamos acá para Cleo, mi vecino, con el amigo Hugo, fanático de River. Sí, no soy fanático, soy un hincha dócil, no soy fanático como el hincha de Boca, que eh, eh, no. Cuando pierde, pierde, y si pierde bien, hay que aceptar las circunstancias. Se gana o se pierde en el fútbol. ¿Qué pasó con Gallardo, con esa chica, periodista deportivo, ese amorío, qué pasa ahí? Yo supongo que no pasó nada, y si pasó, bueno, va a quedar entre ellos. No lo van a decir públicamente, hay dos familias, él tiene varios hijos, es un tipo humilde, sigue viviendo en Merlo. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en la ciudad de Cleo. ¿Y cómo ve Cleo? Y Cleo era un pueblito, ahora sí es un poquito más, avanzó un poquito más, hay 90.000 habitantes. Solamente que ahora, este... ¿Cómo está la situación? Cleo es un lugar donde vas a encontrar, es un lugar de inmigrante, de inmigrante. Tenés senegalese, peruano, boliviano, paraguayo... Venezolano. Y venezolano, están todos acá en Cleo, hay hasta barrios, barrios paraguayos, barrios de peruano y barrios de boliviano. Y barrios de pie. Y barrios de pie. Bueno, gracias Hugo. No, gracias a vos, que tengas una buena tarde y un buen término de día martes. No te case ni te embarque. Y no te case ni te embarque. Y bueno, hay que tener fe, hay que esperar la verdulería que próximamente se va a abrir. Se va a abrir la semana que viene, sí, de Matías. De Matías, nada de Matías. Sí. Bueno. Matías... Laurano. Maza. Matías Maza. El apallido, sí. No, Mesa, Mesa. Matías Mesa, pero con Z. Mesa. Mesa. Gracias, vamos a mostrar un poquito. Bueno, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Estoy haciendo la nota. Muy buenas tardes, mucho gusto. Acá en Glew, señores, estamos en vivo transmitiendo para Glew, mi vecino. No, no hay ningún grado.